¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Halo 5 en Xbox One X Como ya sabéis, este juego salió en 2015 para Xbox One Y ya de por sí, en esa época, era un portento gráfico Se veía de 10 a 60 FPS rocosos No se movían, no se movían La resolución era dinámica, 1080p dinámicos Pero prácticamente el 100% de la campaña se veían a 1080p, 60 FPS Salvando algunos momentos de la historia que eran muy intensos, muy duros Y el juego, como dije, resolución dinámica, bajaba un poco la resolución Para poder mantener esos 60 FPS rocosos, constantes Que no bajan, no bajan los cabrones Les cuesta bajar a 59, 58, les cuesta Y normalmente no lo hacen Es raro, es raro que en algún momento baje un FPS o dos Es raro, es raro Y como Microsoft quiere mucho a sus sagas y a sus seguidores Dijeron, oye, vamos a mejorar el Halo 5 Que, aunque salió en 2015 Nosotros queremos que los seguidores puedan seguir disfrutando De este pedazo de juego En 4K aumentan la resolución Mejoran las texturas, el dibujado, la distancia Mejoran todo Mejoran todo Si antes se veía de 10, ahora se ve de 20 Por eso hago este vídeo Para que veáis las mejoras que han implementado en el juego Como dije en su día Tengo una capturadora 1080p Tengo un monitor 1080p Y grabo todo a 1080p nativos ¿Vale? Así que vais a ver todo Como sería Prácticamente en las teles O en los monitores O en los móviles De prácticamente todo el mundo Porque todo el mundo suele tener Full HD ¿No? Un monitor, una pantalla, tal Full HD ¿No? Así es como lo vais a ver Porque yo tengo todo a 1080p Pero, pero Como dije en el vídeo del Year of War 3 Creo Le hago una trampilla a YouTube ¿Vale? Y le digo que el vídeo es 4K Para que Para que se pueda ver con Con la calidad de verdad Con calidad de verdad Porque si no YouTube me mete un downgrade Que te cagas en el vídeo ¿Sabes? Si lo subo a 1080p 60FMS Me va a meter un downgrade Entonces le digo No, no, no Que esto es 4K, picha Entonces Así se puede ver de verdad El vídeo con Con la calidad que representa el juego Con la calidad Hombre Como tiene que ser Así que Activad la opción 4K Para que veáis el vídeo En un 1080p De la hostia Comunicaciones Parece que va bien, Locke Recibido, Taraka Spartan Baila y Listo Spartan Baila y Liddy Armas listas Contacto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! En marcha. Bale, las comunicaciones. Afirmativo. Back, Tanaka, en seguridad. Oído. Madre mía, estamos llegando a un punto en que las cinemáticas que antes se veían de lujo... Halsi y Dama están atrapados en una estructura forrana. Es nuestro objetivo. Halsi nos llamó. Dijo que pasaba algo gordo y dio al Capitán Lasky las coordenadas para encontrarla. Tiene que ser algo gordo. O una trampa infernal. Las cinemáticas que antes se veían de puta madre... Se siguen viendo de puta madre, pero... Pero estamos en un punto en que los gráficos de los juegos ya se están viendo mejor que las cinemáticas de hace dos o tres años. Impresionante. Impresionante. ¡Ey, bitch! ¡Ey, bitch! Madre mía, jugar a... No se olvida. Es como montar en bici, ¿sabes? ¡Woo! ¡Hijo de puta la vista! ¡A la mierda! ¡Muy bien! ¡Uy, vale! Salta, mantén, eso. ¡Muy bien! ¡Eh, me acuerdo, me acuerdo! Y mira que jugué hace dos años, ¿no? Y aún así controlo. ¡Despejado! Avanzad a la posición de Halsey. ¡Wow! Se ve... Se ve... ¡Soldier forrunner! ¡Por los acantilados! ¡Vamos para allá, chico! ¡Vamos para allá! Un juego con... Con una gran historia, ¿no? Y... Un multijugador... Brutal. Buenísimo. ¡Malparido! Por aquí no hay ninguna pinche puta arma, cabrón. Esta me vale. Bueno, en realidad es una mierda. Esta está guay. Esta me gusta. El multijugador me encantó. Me encantó. Me encantó muchísimo. ¡Prometeos por todos lados! Podríamos atacar al centro, pero sería complicado que habría que rodearnos. Moveos bien, disparad con cabeza. ¡Bitch, please! No, 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 no hice una onda expansiva como me pensaba que iba a ser. Eh, Chucho. ¡Chucho! Ahí está el Chucho. ¡Bitch! ¡Perrito, perrito! ¡Recargo! ¡Me quedo sin munición, Halley! ¡Ey, you! ¡Toma, hijo de perra! ¡Paris! ¿Aquí no había uno? ¡Vale, vamos para allá, chico! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! Nadie puede con... ¡Con Locke! ¡Hostias! Están vivos. ¡Ven acá! Mierda, recargo. Qué ganas tengo, tío, de que salga ya la sexta parte, tío. Está claro que en manos de 3-4-3, está a salvo la saga, tío. Lo están haciendo muy bien. ¡Pam! Lo están haciendo fenomenal. Si pillo un arma secundaria, tío. Ya, yo no encuentro nada, ¿eh? ¿Dónde vas, bitch? ¡Toma ahí! ¡Double kill! Pero bueno, no me importa esperar. No me importa esperar por el Halo 6, ¿vale? Porque entre más tarde... Más guay va a ser el juego. Está claro que lo están mimando. Lo están mimando muchísimo. Están tomándoselo con calma. No hay prisa. No sé las cosas con prisa. Cuando quiere sacar juegos ahí, venga, venga. Como determinadas compañías. Ubi, Oea, por ejemplo, ¿no? Que tienen esa necesidad de sacar. Hay que sacarlo ya, hay que sacarlo ya. Hay que sacarlo ya, venga. Después pasa lo que pasa, ¿no? Que salen con bugs. Que no están pulidos, ¿no? Solo hay que ver el... El último Tom Clansys. A ver. Sí, el... El... Mierda, ¿cómo se llama a ti? Sí, el... Wieland, Wieland. Sí, Tom Clansys y Wieland eras es... Sí, ¿no? O sea, ese juego es una vergüenza. Ese juego es un despropósito. Ya están todos muertos, ¿no? Vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡Adelante! ¡Buen trabajo! Vi en el informe que la doctora Halsey había perdido un brazo. ¿Cuándo ocurrió? Fue Yul. No sé cuándo ni por qué. No sería discutiendo por qué entonces le habría cortado la cabeza y no el brazo. ¡Ábrete! ¡Sésamo! La puerta está cerrada. Tío, ¿dónde? Puesto de seguridad Forerunner. Debe estar bloqueado. ¿Se puede pasar? Artemis puede analizar los sistemas Forerunner. Habrá una forma de pasar esta puerta. ¿Ese Artemis es uno de tus juguetes de la ONI? Algo así. Convencí a la comandante Palmer de que nos diera prototipos. A ver... Creo que ya está. Puerta abierta. ¿Artemis lo consiguió? Locke, escucha esto. Están asaltando el templo desde atrás. Traed el crack. Ahí está el crack. Mantened la posición, ganad tiempo. Yul está desesperado. ¿Cómo aprendiste a hablar el sangue, Ilibei? Cuando era pequeña, acabé atrapada en una lanzadera diplomática durante seis meses. Tuve que elegir entre aburrirme o pasar el tiempo aprendiendo. Nuestro destino está al otro lado de este campo de batalla. Cuidado con el crack. Lo usan para romper las líneas de los Prometeos. Yo no me quedaría en medio. De todas formas, yo creo que el Halo 6 está ya al caer. Seguramente lo anuncien en el próximo E3. En este de 2018. Uy, qué rica. Hasta me encanta. ¡Headshot! ¡Opale! Cambiamos de granada. ¡Guau! Me acuerdo hasta con qué se cambia granada. ¡Madre mía, tú! ¡Ey, ey, ey! Chue, quieto parado. Espera. Primero este de aquí. Yo era bueno, ¿sabes? Jugando en el multi. Se me da bien. Se me da bien. No es por presumir. No es por presumir. Pero se me da bien, se me da bien. Sí. Me cago yo en la marshala. ¡Va por culo todo el mundo, hombre! ¿Qué pasa tú? ¡Cotilla! Vamos. Fuera. Hostia. Esta, vale. No, sí, sí, sí. Era otro. En la cachucho. Otro perro. Se retira. Las defensas por Ran, Edu, han superado. ¡Uy! ¡Venga! ¡Holy shit! Menudo bicho. Porque hay alguien. A ver. Para. Muy bien. Para ti, regalito. Navidad. ¡Para ti, guapito! Hacia la posición de Halsey. Espera, espera. Vamos a curarnos un poquito. Hostia, puta. ¡Me largo de aquí! Ahí, ahí. Que le moleste. Son granadas minas, más o menos. Se podría decir así. Toma, ahí. Vamos, chicos. Apoyadme. ¿Dónde vas tú, campero de mierda? Este es buena. Aquel está muerto, ¿no? Vale, está muerto. Está allí. Pues velligo la torre. Qué bonito se ve todo. Si lo hacemos bien, recuperamos a nuestro objetivo y liquidamos el COVID ante un golpe. Vale. Voy muy lento. Yo creo que ya nos estamos acostumbrando... Si pudiera contra él, habrá sido un duro golpe para la autoridad de Mdama. Gano muchos seguidores dándoselas de profeta por radio. Yule Mdama es un oportunista, no un líder. Solo era cuestión de tiempo que su versión del Covenant se resquebrajara. Bueno, podría resquebrajarse un poco más rápido. Estamos cerca de Halsey. Nos estamos acostumbrando a títulos de este tipo cargados gráficamente. Y claro, lo que es centralidad, un juego con uno gráficazo ya se está convirtiendo en algo normal. Y claro, cuando veamos juegos a lo mejor un poco más pequeños, que no tienen tanto mimo, pues a lo mejor te decepcionas un poco. Hijo de puta, eres duro como mi pirulo. Vale, ahí tienen medicina de la buena, chicos. ¡Muérate! ¡Señor! Eso es, chicos. ¡B***, por favor! ¡F*** tú! Vale, caos. Van cayendo, van cayendo, van cayendo, van cayendo, van cayendo. ¡Cambiamos! Buena. Buena. No. ¡El chucho! Sí. ¡Toma ahí! Esa es buenísima. Oh, yeah. Vamos por Halsey y Yul. Wow, que se ve todo fenomenal. ¡Fenomenal! Vale, te estoy viendo los granos y tienes un casco, ¿eh? Fíjate si no se ve fenomenal o no, ¿eh? ¿Es por aquí? Sí. Lo que noto que creo que no están mejoradas son las cinemáticas, ¿no? Por lo menos la del principio del juego. Esta puede que sí, porque parece in-game directamente, ¿no? Que no es una cinemática precargada. Está en una cinemática que se vea al momento. ¿Tiene que discutir los detalles de la reconciliación? Más sarcasmo, mano. Veo que has aprendido algo de mí. Tú afirmas que puedes acceder a... Y puedo. Pero no estoy afirmando que pueda acceder al instante. La situación de seguridad no es extraño. No hay tiempo que perder. Y también mostrarás el respeto que corresponde a la mano del tirantar. Os recuerdo que la campaña está subida al canal, ¿eh? En Xbox One normal. Si está claro que el tamaño no lo es todo. Ya ves, que con un cuchillito pequeño, mira, ¿eh? Le ha ganado un espadón. ¡Ya la hemos liado! Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. En la descripción tendréis más información por si alguien quiere comparar, ¿vale? Con la versión de Xbox One normal. Y seguramente la semana que viene o la otra subiré otro juego mejorado en la consola. Probablemente sea el Rise of the Tomb Raider, que tengo así ganillas de probarlo. No os olvidéis de suscribiros al canal, aunque seguro que si estáis aquí es porque estáis suscritos. ¿A que sí? Y os recuerdo que también podéis seguirme en las redes sociales que están, pues, justito también abajo en la descripción. ¡Hasta la próxima, campeones! ¡Adiós!